¿Qué pensabas? Creíste que yo vivía cuando te fuiste de mí Pensabas que en esa vida yo no podría vivir sin ti Pensabas que en esa vida yo no podría vivir sin ti Pues lo siento, estás equivocada A mi alma ha llegado un nuevo amor Nuevamente estoy enamorado A mi vida ha llegado otra vez Fijiste quererme con tanta pasión Eras mi alegría, te haces mi ilusión Soñamos que el mundo era de los dos Pero me pagaste amor con traición Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé ni quién eres Para siempre tu amor ya no olvides Un saludo en Chile Para José Peña y su pequeña Yamila Eso El clima para las confecciones dañi De tu invento Guaján Pantazán Un abrazo Creíste que yo vivía cuando te fuiste de mí Pensabas que en esa vida yo no podría vivir sin ti Pensabas que en esa vida yo no podría vivir sin ti Pues lo siento, estás equivocada A mi alma ha llegado un nuevo amor Nuevamente estoy enamorado A mi vida ha llegado otra vez Por las producciones Tanto por toda la más joven del Perú Fijiste quererme con tanta pasión Eras mi alegría, te haces mi ilusión Soñamos que el mundo era de los dos Pero me pagaste amor con traición Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé ni quién eres Para siempre tu amor ya no olvides Estudio antes Estudio antes IHC Estudio Pero ahora de nuevo aquí me tienes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no sé ni quién eres Para siempre tu amor ya lo olvides